Hoy día vamos a hablar de este importante heterociclo en química medicinal como lo es el Benzimidazol. ¿Por qué es un importante heterociclo en química medicinal? Por cuanto a partir del Benzimidazol se han sintetizado antitumorales, se han sintetizado antibacterianos, antivirales, antifúngicos, etc. La versatilidad de este heterociclo es realmente fantástica y no solamente eso sino que se caracteriza además porque desde el punto de vista de su toxicidad per se es bastante inocuo para las células humanas sanas, lo que lo hace un heterociclo preferido a la hora de sintetizar sistemas nitrogenados útiles para el desarrollo de nuevos fármacos. Ahora, antes de abordar el problema de cómo obtener este tipo de estructuras que parte de lo que estudia la química heterocíclica, entendamos algunas cosas del Benzimidazol. Lo primero es que el Benzimidazol está formado por un benceno fusionado por la cara con un anillo de Imidazol. Y el protón que tiene el Benzimidazol, que vemos acá, tiene una particularidad y es que es un protón tautomérico. El Benzimidazol, recordemos, es un sistema aromático. Cada nitrógeno tiene un par electrónico sin compartir. Y podemos trazar la tautomería, o sea, el proceso de transferencia protónica, de la siguiente forma. El par electrónico del nitrógeno que vemos aquí abajo, el N-tau, o sea, el nitrógeno protonado, entra en resonancia y este puede tomar el protón, el protón del medio. Por ejemplo, esta tautomería ocurre en un medio prótico, claramente, para que pueda este nitrógeno ceder el protón y el de arriba captarlo del medio. Entonces, tenemos así que el Benzimidazol, dado esta tautomería que experimenta, en estricto rigor, es un heterociclo que tiene un plano de simetría. Entonces, si nosotros cortamos acá, en el centro, podemos decir que tiene simetría y eso, la verdad, es que es súper importante para efectos de la reactividad, para efectos de la espectroscopía de este sistema, dado que hay un protón en movimiento tautomérico. Bien, esa es una particularidad. Todos estos sistemas imidazólicos tienen esta tautomería. Por ejemplo, también, cuando uno estudia la histamina, la hormona histamina, también tiene un proceso tautomérico donde una de las formas está más favorecida que la otra. Aquí, las dos formas son igualmente favorecidas. No hay ningún efecto electrónico o estérico que favorezca una forma por sobre la otra. Son perfectamente simétricas y superponibles la una y la otra. Recordemos que el imidazol también es 100% un anillo aromático. Bien, lo que vamos a analizar ahora es cómo obtener este sistema, o sea, cómo podemos plantear una retrosíntesis para el benzimidazol. Y para plantear la retrosíntesis, vamos a generar una desconexión. Entonces, aplicando un proceso retrosintético de razonamiento hacia atrás, por así decirlo, lo que se representa con esta flecha, esta flecha doble, significa retrosíntesis, ir pensando hacia atrás, uno tiene que ver en qué puntos del sistema podemos generar algún tipo de desconexión favorable. Claramente, un punto de desconexión sería entre el nitrógeno y, por ejemplo, este carbono de acá, donde nosotros, bueno, lo voy a ilustrar, sabemos que hay un protón ahí dentro, este protón está implícito dentro de la estructura. Entonces, podemos tener como punto de desconexión desde el nitrógeno hacia este carbono, ahí un punto de desconexión, y eso nos llevaría al siguiente sintón. Cuando hablamos de sintón nos referimos a la especie conceptual a partir de la cual vendría esto, todavía no es el equivalente sintético. Entonces, acá tendríamos el doble enlace, el protón, y, ¿no es cierto?, esto todavía no sabemos qué puede tener ahí, esto también qué puede tener acá. Entonces, generamos una desconexión, y al hacer la desconexión podemos ver de que la parte de arriba es una imina, y aquí abajo tenemos un nitrógeno libre, que podría ser, por ejemplo, una amina. Entonces, si seguimos con este razonamiento hacia atrás, podríamos decir de que otra desconexión posible ahora sería entre el nitrógeno superior y el carbono conectado a X. Entonces, podríamos decir que acá hay otro corte, otro punto de desconexión posible, y así llegamos a una simplificación considerable del sistema, de tal manera de generar, generar ahora el respectivo equivalente sintético. Entonces, ahí tenemos un carbono conectado a algo, llamémosle Y, eso estaba conectado a un protón, y también estaba conectado a X. Entonces, ya generamos acá los sintones respectivos, y ahora simplemente hay que pensar en qué equivalentes sintéticos se podrían transformar esto, o sea, cuáles serían los verdaderos reactantes a partir de los cuales ejecutar el proceso de ciclación para obtener el sistema aromático. Bueno, podríamos pensar de la siguiente forma, acá tenemos que este benzeno con dos nitrógenos, un equivalente sintético razonable, sería tener dos aminas en estas posiciones, o sea, tener la ortofenelien diamina, o 1,2 benzenodiamina. Este ya es un equivalente sintético formal, el que podemos comprar, el que también se puede sintetizar por reacciones clásicas de la química de los compuestos aromáticos, y por otra parte, aquí al lado tengo un carbono con un doble enlace, un protón, un X, o sea, un equivalente sintético razonable para este tipo de sistema sería, por ejemplo, un doble enlace hacia un oxígeno acá arriba, y por lo tanto podríamos tener un ácido, un ácido con un equivalente sintético, o sea, sería más carbono, doble enlace oxígeno, ácido, o sea, 1H, y hay un protón, o sea, esto sería un ácido fórmico, ácido fórmico más ortofenelien diamina, deberían dar entonces el benzimidazol target. Bueno, ¿cómo sería esta reacción? Que de hecho se puede proceder así para obtener el benzimidazol, vamos ahora a la parte sintética y al mecanismo que demuestre este razonamiento inverso hacia atrás. La reacción entre ortofenelien diamina y ácido fórmico puede ocurrir de manera directa en el mismo ácido como disolvente aplicando temperatura. Si nosotros calentamos a reflujo, si nosotros calentamos a reflujo, tenemos entonces que es posible que ocurra lo siguiente, que el nitrógeno de la ortofenelien diamina, cualquiera de los dos, ataque al carbono carbonílico del ácido que actúa como electrófilo. Entonces, vamos a tener que la amina actúa como nucleófilo y el carbono electrofílico actúa como electrófilo. Ahora, una pequeña observación. Podría alguien decir, bueno, si estamos en un medio como ácido fórmico, ¿qué pasa con la protonación de estas aminas? Bueno, estas aminas, estas anilinas, la ortofenelien diamina, la verdad es que no es tan básica. Tiene un pk-su-a aproximado de entre 5 y 6 en ese rango. El ácido fórmico, sí, podría protonar parcialmente a la ortofenelien diamina, pero al elevar la temperatura, recordemos que la constante de equilibrio en función de la temperatura, de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, se favorece la deprotonación. A altas temperaturas es menos probable que un sistema se protone, sobre todo una amina que no es tan básica como estamos diciendo acá porque cualquiera de estos dos sabemos que tiene el par electrónico deslocalizado por resonancia hacia el anillo aromático. Entonces eso por una parte a alta temperatura se favorece que esta diamina, benzenodiamina esté más bien neutra y puede ocurrir entonces el ataque hacia el carbono carbonílico. Y al mismo tiempo tenemos que entender para poder procesar ya lo que acá está ocurriendo que desde el punto de vista del impedimento estérico este carbono está bastante accesible por cuanto solamente tiene un protón conectado y no tiene una larga cadena o un gran ciclo así que el ataque es bastante favorable desde el punto de vista estérico. Entonces la flecha de reacción sería el ataque nucleofílico del nitrógeno hacia el carbono con la formación de un intermediario tetraédrico. entonces se forma un primer intermediario nuestro nitrógeno queda conectado al carbono carbonílico tenemos que esto quedaría como NH más y tenemos este intermediario posible este es uno de los equilibrios posibles también podríamos plantear un equilibrio previo en que el ácido fórmico se autoprotone en el oxígeno carbonílico de tal manera que se favorece aún más el ataque nucleofílico por parte de la amina pero este intermediario también desde el punto de vista teórico es posible y tenemos que aquí inmediatamente ocurriría un rápido equilibrio de transferencia protónica entre el NH más y el oxígeno negativo entonces a continuación podemos plantear un equilibrio rápido interno de tal manera que dicho protón es transferido por lo tanto tendríamos NH cediendo el protón hacia el carbono oxígeno negativo que ahora quedaría como OH OH y aquí NH2 como estamos en un medio ácido este sistema puede experimentar algún tipo de protonación parcial adicional en otras palabras como estamos en un medio fuertemente ácido cualquiera cualquiera de los dos hidroxilos puede protonarse transformándose en una molécula de agua intramolecular podemos tener un equilibrio de protonación de tal manera que el OH capta un protón y por lo tanto tendríamos el siguiente intermediario captura protónica para formar una molécula de agua intramolecular entonces NH carbono OH vamos a desarrollarlo y la formación de nuestra molécula de agua intramolecular y aquí abajo NH2 vamos a dibujar los pares electrónicos para no olvidar que están ahí acá tenemos nuestra molécula de agua y ojo con esto como si protonó tiene carga positiva entonces ahora este intermediario aquí me faltaría solamente dibujar el protón este intermediario tetraédrico a continuación va a colapsar esto no va a quedar así sino que esto es inestable es un carbono conectado a 13 heteroátomos y se va a regenerar el grupo carbonilo el par electrónico del hidroxilo puede volver regenerándose así el carbonilo y se pierde esta molécula de agua una molécula de agua es un muy buen grupo abandonante porque sale como agua neutra es una molécula estable la salida de agua siempre aumenta la entropía del sistema estamos generando una nueva molécula en el sistema así que este proceso estaría bastante favorecido vamos a dibujar entonces la flecha aquí para un solo lado y tendríamos que ahora se ha formado una amida intermediaria tenemos tenemos entonces NH carbono carbonílico protonado el protón y bueno aquí abajo no es cierto la otra amina NH2 entonces ahora desde el punto de vista entrópico podemos decir de que está bastante favorecido un siguiente ataque dado la cercanía entre el carbono carbonílico electrofílico este es un carbonilo activado está positivo y el par electrónico de este nitrógeno entonces está muy favorecido un segundo ataque acá desde la anilina inferior hacia el carbono carbonílico y el oxígeno va a quedar neutro entonces tenemos que se puede producir un ataque nucleofílico intramolecular y ahora el par electrónico de tipo pi se va sobre el oxígeno positivo entonces tenemos ahora un intermediario de tipo ciclado volvemos a dibujar entonces todo el resto de la molécula ya cada vez esto se parece más al benzimidazol recordemos que estamos en un medio de ácido fórmico ahí estaría el carbono ya lo vamos a abreviar de esa manera ahora tenemos el OH este carbono tenía un protón y por lo tanto la carga positiva ha quedado en el nitrógeno de la parte inferior que tiene dos protones conectados a él entonces vamos a ir dibujando los pares electrónicos tenemos por lo tanto que este ha quedado positivo entonces este sería un intermediario bastante razonable en todo este proceso y a continuación otra vez dentro de los múltiples equilibrios ácido-base presente en el medio claramente va a haber un equilibrio donde el OH podría estar protonado y el nitrógeno inferior neutro o sea la transferencia protónica o entendiéndolo ¿no es cierto? de manera más digamos así más realista el medio ácido que hay protón al hidroxilo y las moléculas de agua o un formato podría captar este protón inferior dejando el nitrógeno neutro pero para efectos prácticos lo podemos entender como un equilibrio de transferencia protónica un equilibrio ácido-base interno por lo tanto dentro de los múltiples equilibrios posibles tenemos que esto también puede estar de la siguiente forma siempre por eso es muy importante tener siempre en mente cuál es el medio en el que está ocurriendo la reacción tenemos entonces la formación de una molécula de agua intramolecular y ahí de nuevo separan las antenas por cuanto una molécula de agua intramolecular va a ser un muy buen grupo abandonante ya por las razones previamente mencionadas y ahora este intermediario tetraédrico va a colapsar con la pérdida de agua y con una gran fuerza motriz ¿cuál es esa fuerza motriz? bueno por ejemplo ya si el par electrónico superior ahora se mueve para formar acá un doble enlace y expulsar la molécula de agua vamos a generar un sistema completamente aromatizado ya no solo en el benceno sino que el bencimidasol propiamente tal aunque protonado pero estamos generando ahora un sistema aromatizado la fuerza motriz de la aromatización es muy fuerte dado que el sistema es muy estable entonces la reacción está tremendamente favorecida y vamos a tener por lo tanto nitrógeno nitrógeno enlace enlace doble y nuestro bencimidasol ya formado bueno está de más decir que dado el medio ácido hay ácido fórmico esto está protonado pero el tratamiento con cualquier base nos lleva al bencimidasol neutro y bueno aquí se liberó una molécula de agua entonces repito ya este protón no es cierto estamos en un medio ácido por lo tanto hay un equilibrio de protonación de protonación si agregamos una base para neutralizar todo el medio vamos a obtener por supuesto el bencimidasol neutro entonces ahí está este sería el mecanismo para la obtención del bencimidasol a partir de ortofine lindiamina y un ácido como por ejemplo ácido fórmico dado que lo que nosotros queremos es el bencimidasol sin nada más o sea en la posición 2 del bencimidasol posición 1 posición 2 posición 3 en la posición 2 al principio veíamos que estaba el bencimidasol sin nada o sea tiene que haber ahí un protón y para que hay un protón tenemos que comenzar del ácido fórmico esta reacción se conoce con el nombre de reacción de Philips que es la obtención de un bencimidasol mediante la ciclación a partir de ortofine lindiamina y un ácido como por ejemplo ácido fórmico ahora si hiciésemos esta ciclación con un ácido con una cadena como un ácido acético acá quedaría el bencimidasol aquí con un metil o con cualquier otro ácido bueno quedaría una cadena acá aunque ella se complica más el proceso de ciclación porque ya vimos que este proceso era bastante fácil que ocurriese dado el bajo impedimento estérico que presenta el ácido así que es una reacción en medio ácido el mismo ácido fórmico da el medio para que ocurra con deshidratación como sustancias intermediarias moléculas de aguas la fuerza motriz final de todo este sistema es la generación tanto de agua como la aromatización final del sistema que se puede hacer